Yo presagio que lo nuestro se acabe Porque supe que vayas a separarte Despedirte no puedo hacer mas nada Con un verso que del alma me nace Yo comprendo que es cosa del destino Que es tu ancestro al que con celos cuidan Si bien saben que nos hemos querido Que yo soy de este niño el amor de tu vida Será que acaso tenerte y no tenerte Me ha confundido y en mi letargo Entonces la mentira si hace verdad Es que no piensan que así te están labrando Tu mal camino si por despecho Una mala caída llegas a dar Te vas cariñito de mi amor Fíjate que el fin de terminar Tu sitio se recordación Que cuando los veas me amargarán Todo será mortificación Tu foto, tus cartas, la ciudad Tu familia tu hermana menor Cuando vaya a la universidad Aquella canción que te enseñe Aquel programa de televisión Que voy a ir a matines Mi día de los novios se acabó Y allá en Maracaibo Es hermanazo de Mías Castro Ayer supe que lo dijo tu amiga Ten paciencia y no le digas a nadie A tus novias la ausenta su familia Con pretextos porque ella nada sabe Mi modestia quizás sea mi pecado Y es la sombra que nos impide vernos No es preciso nacer de hogar honrado Ser bien nacido y criado Si no tener dinero Pero a tus años nada hay de insinuarte Me es imposible con sacrificio Con sacrificio procura resignarte y obedecer Que si más tarde crees que me perteneces Vengo vaciles que contra todos Con positivo orgullo por ti responderé Te vas y voy a quedar Si sin vacaciones tristes dejarás Porque en cada estadio voy a ir No habrá día del amor y amistad Todo será mortificación Tu voto buscarta en la ciudad Cuando mi día tu hermano menor Cuando vaya a la universidad Aquella canción que te enseñe Aquel programa de televisión Que voy a ir a Martínez Mi guía de los novios se acabó Para los compadres José Oviedo y Andrés Ramírez Allá en Pócuta Doctor Alberto Rodríguez Roberto Carlos Espera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!